Seguimos aquí bien alegres, bien contentos porque Dios es bueno, Dios nos ama aquí, disfrutando de las vivencias de fe de Patricia Hane Ureña, una mujer joven que en su juventud, ella no ha querido dejarlo para después, ha decidido ser fiel a ese amor de un Dios que se le reveló desde jovencita y le sirve y sabe que él te quiere. Contabas Patricia que ya se te daba ese sueño que tuviste de pasar más tiempo con tu padre, tenerlo más cerca, tu padre regresa al país ya con tus 16 años, pero ¿qué pasa? ¿Qué hace que ese momento de alegría cambie? Bueno, a las dos semanas de mi papá llegar le da un infarto y fallece. Bueno, ya tú te imaginas lo difícil que eso fue para mí porque era como que el anhelo más grande que yo tenía era poder estar con mi papá y recuperar todo el tiempo que habíamos perdido dada su estancia en el extranjero y a las dos semanas de él llegar pues se muere. Qué triste, es un momento muy difícil y él estaba enfermo, tú no, 41 años tenía, súper joven. 41 años, un papá joven y viene a encontrarse contigo y lo pierdes entonces ya así definitivamente. Te tocó decirle adiós y cómo, qué pasó, qué viviste con esos 16 años, qué te ayudó, qué momentos difíciles pasaste. Bueno, imagínate, para mí fue súper difícil porque yo sentí en ese momento que Dios me defraudó. Al que tú venías sirviéndole. Al que yo venía sirviéndole y del cual estaba enamorada en ese momento, yo sentí que él me falló, que como que qué ironía lo que tú me hiciste de después de tanto tiempo me das a mi papá pero me lo quitas de una vez. Entonces fue difícil, en ese momento tuve mucho apoyo de mi grupo de oración del Buen Pastor y de mis amigos, mi familia, todo el mundo y poco a poco sí sentía que el Señor tenía un propósito con eso. Lo importante es que en medio del dolor encontraste manos amigas, esa solidaridad que nos llama la palabra de Dios, Dios, lloren con los que lloran, sufran con los que sufren, alégrense con quienes están alegres. O sea, sentiste ya esa hermandad. Sí. Pero en ningún momento abandonaste entonces lo que habías iniciado. No, realmente no. Tuve como mis dos semanas de crisis, de odio al mundo, odio a todos. Un duelo normal. Un duelo, claro. No quería saber de nada ni de nadie, pero dada mi personalidad, yo me dije a mí misma, no, vamos a seguir para adelante. Y yo sé que Dios está conmigo, que esto, a lo mejor yo nunca lo entienda por qué pasó, pero yo sé que Dios tiene un propósito con esto y que su plan es perfecto. Y nada, sí seguí. Me parece como si hubiera sido un maltrato, entre comillas, Omar. Pero también podemos pensar que el Señor te regaló el verlo físicamente y sobre todo que Él te dijo que quería pasar más tiempo contigo. Exactamente. Esas palabras nunca, y ese cariño, esa intención, de alguna manera se queda en tu corazón. Claro. Porque Dios utiliza lo que nosotros hacemos para nuestro bien. Y sé que definitivamente eso tiene que haber incidido. Claro. Un papá que quería venir a tu encuentro. No te enteraste de que estuvo por allá. De que murió aquí y estuviste ahí. Sí, gracias a Dios. Claro, entonces luego continúas. Luego me voy al grupo Alabemos de la Parroquia Divina Providencia. El grupo Alabemos que ahora ya tiene sus siglas, Goa. Goa. Conocido, Goa. El grupo de oración Alabemos de la Parroquia Divina Providencia. Un grupo que tiene ya muchos años. Muchísimo. Y sigue activo. Y ahí te metes de lleno. Ahí sí, ya me meto full, full de lleno. Ya, claro, con más edad. Ya he estado en la universidad. Lo conocí porque hice la Pascua Juvenil. A todo el que no la ha hecho, se los recomiendo. O sea, eso es un evento que cambia tu vida. En Semana Santa, tú sacrificas una cuanta playa. Sí, las playas siempre van a estar ahí. El país siempre tiene playas. Pero es un encuentro. Esa propuesta que se le hacen. Esa es la Pascua Juvenil. Esa propuesta que te hacen en la iglesia para los jóvenes de integrarse a vivir. Todos esos momentos. Ahí fue que Dios terminó de enloquecerme de amor. Tu fe empezó a dar un pasito. Sí, a crecer. Ya se fue siendo adulta. Sí, ya yo tenía 20 años. ¿Cuál es la diferencia de la fe de muchachita a la fe que ya fuiste viviendo más adulta, más comprometida? Bueno, la fe de adolescente era como muy linda y todo muy color de rosa. Y fueron como ir conociendo a la persona de Jesús, que yo no sabía quién era. Y ya en este grupo de oración yo pude experimentar la acción de Jesús en mi vida. Y identificar más que nada, porque muchas veces el Señor siempre está obrando en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y con eso yo pude comenzar a madurar en la fe en ese aspecto. Conocerme de su palabra, de la iglesia. Muchas dudas que yo tenía se me fueron respondiendo. Y todo ese tipo de cosas. Y ya yo sentía que tenía una fe como que subió un escaloncito más. Que subió. Muchos jóvenes, muchas personas se estarán preguntando. Pero yo nunca he sentido a Dios así. Porque yo soy de un Dios que voy a misa. Que me dicen que después que yo me muera me harán un juicio. Pero tú hablas de un Dios más cercano. Pero cuando dices sentir, quisiera señalar eso. Porque a veces pensamos que se limita a un sentimiento. Pero quizás tendría, te pregunto, tiene que ver con una convicción. Con un servir, con un atreverse a dar paso. No es pura emoción nada más. Sí, yo creo que totalmente es convicción que viene de una experiencia, de un encuentro con Jesús que uno tiene. Que eso es lo que te marca. O sea, ese encuentro que yo tuve en un Felipe con Jesús me marcó completamente. Que después ya yo dije, no, yo de aquí no me voy a zafar. De aquí no me voy a zafar, me quedo aquí. Vamos, te invito a que veamos ahora un mensajito especial que te tienen a ti preparado. Soy Evelyn, la mamá de Patricia. Patricia es mi primera hija. Nace un 24 de septiembre, día de las Mercedes. Tuvo una niñez muy alegre. Fue una niña muy cariñosa, muy querida por todos y muy sociable. En su juventud y adolescencia fue una niña muy entregada a los estudios, muy obediente, muy disciplinada. Entregada al servicio del Señor y siempre dispuesta a darle la mano a los necesitados. Hemos sido grandes amigas y grandes compañeras. Para mí un reto, lograr que Patricia sea un ser humano con valores morales y familiares. Y que haya logrado ser un profesional exitoso en la vida. Mi amor, pelusa querida, te amo. Qué bella, se aguan esos ojos. Esa lágrima de dulces de una madre. Qué hermoso cuando la madre... Y quiero a las hijas, los hijos que se sienten lejanos de su madre. Se han incomodado porque el amor choca. Pero fíjate qué bonito dice tu madre, amiga, su compañera. Sí, sí. Tú entusiasmo y que tú hayas podido ser formada en valores que ella lo asumió como un reto. Y te veo hoy exitosa en la vida como profesional y como mujer. ¿Cómo resuenan esas palabras? Yo siempre, siempre cuando me preguntan, yo digo, todo lo que soy en la vida se lo debo a Dios y a mi mamá. Porque así como ella dice, su empeño siempre fue criarme con buenos valores, con respeto a los demás. Ya después de nuestro caminar en el Señor, siempre poniendo a Dios como centro y como guía de nuestros pasos. Qué hermoso. O sea que a tu mamá te la puso un poco difícil la medida, ¿eh? El estándar. Cuando te toques ser madre, pero con la misma fuente que ella bebió. Pero definitivamente el Señor sabe lo que hace. Esa madre tuya que pasó de ser católica de Eucaristías y de misa a tener un encuentro vivo, ya. Así es. Una madre que intercede y que de oración, esos son regalos que Dios te ha dado, Dios te ha compensado. Claro, claro que sí. Y entonces, ¿qué tú me le dirías a los jóvenes que dicen, pero en la juventud como que después yo le puedo dar a Dios? Entonces, ¿qué viviste en el grupo de oración a la vemos que no cambiarías por nada? ¿Por qué un joven o una joven tú le recomiendas que le den su mejor tiempo a Dios? Sí, bueno, es una pregunta que mucha gente me hacía, incluso en la universidad. ¿Pero qué es lo que tú tanto vas a ese grupo de oración? ¿Qué es lo que tanto rezas? Tú no eres una monja. Tú te vas a convertir en monja. Todos los días tú estás metida en la iglesia. Te han dicho monja, te han hecho bullying. Bueno, en el colegio mi grupo le decían las monjas, imagínate tú. Pero, mira, realmente yo no me arrepiento para nada de haberle entregado y de seguir entregándole mi vida al Señor. Y especialmente la juventud, porque ya cuando entro al grupo de oración, que comienzo ya no tanto solo a pertenecer y a recibir en la asamblea, sino a servir en el equipo de servidores y dando retiros y todo eso, ahí yo puedo ver la necesidad tan grande de Dios que hay en la juventud. O sea, esos vacíos tan grandes, muchas personas se sentían identificadas conmigo, con mi testimonio de mi papá, porque es una realidad que vivimos hoy en día muchísimo, y más en los países como los nuestros. Entonces, el yo poder, con mi testimonio, con mi experiencia con Jesús, darle una palabra de consuelo, darle esa alternativa de que sí se puede ser feliz, independientemente de todas las piedras que encontremos en el camino, y qué mejor forma de hacerlo desde joven. Además, llevando una juventud como Dios quiere, como Dios desea que la llevemos, respetando sus mandamientos, sirviendo al necesitado, entregándonos a Él y poniéndonos en sus manos. O sea, yo de verdad no cambio eso por nada. Amén, te tocó ser viajera, igual que tu papá, tu papá viajó a Nueva York buscando el sueño americano. A ti Dios te permitió viajar a su corazón para tener el sueño en Cristo Jesús. Amén. Es un sueño con un destino muy bueno, con paradas y escaras maravillosas, pero también se sufre. Entonces, te puedo preguntar, ¿se sufre también en el siendo cristiano? Se sufre también, se sufre también, hay momentos difíciles, el ser cristiano y convertirse no te va a hacer la vida más fácil, no te va a quitar los problemas que tú tienes. Los trabajos duelen, el dinero se acaba. Hay escases de trabajo, hay escases de familia, hay problemas familiares, todo eso está. Lo que cambia es la perspectiva con lo que vemos las cosas y en quién ponemos nuestras cosas. Los problemas siguen, lo que cambia es la perspectiva, como vemos las cosas, escríbelo, esa frase está de recordar. Lo que cambia es la perspectiva y lo que no se cambia es el canal. Sigue sintonizado porque luego de esta pausa seguimos con el testimonio de Patricia Hane Ureña, una mujer joven enamorada de Dios. Bueno, después que terminé la universidad yo quería irme a hacer mi maestría y cuando todo el mundo se iba a España yo dije, yo no quiero irme a hacer la típica maestría que todo el mundo va a hacer. Entonces yo me quería ir a Italia, que es la cuna del diseño. Yo apliqué para una beca en la Mesiz, no me la dieron. Apliqué para Fundapec para que me dieran el préstamo, no me lo dieron. Todas las puertas se te iban a cerrar. Todas las puertas se me cerraron. ¿Y qué te decía la gente? Ya olvídate de eso. Tranquila que sí yo quede. En esa asamblea oraron por mí y al que estaba ministrando en ese día el señor le puso la palabra de conocimiento. Que no lo sabía.